¡Portachón, tranquilizate! Prepárense criticones y ahora vengan a escuchar lo que otras agrupaciones nunca han podido lograr Pues tenemos algo ¡Quintiliano, recoge esa charrasca! ¡Qué difícil de igualar! Es el ritmo tapascuero del conjunto cardenal Como conjunto gaitero tenemos derecho a hacer algo especial Para el deleite del pueblo porque es el que compra nuestro material Pero la mala intención de los que no saben nada Es decir bobadas por radio, prensa y televisión Prepárense criticones y ahora vengan a escuchar Lo que otras agrupaciones nunca han podido lograr Pues tenemos algo Que es difícil de igualar Es el ritmo tapascuero del conjunto cardenal Prepárense criticones y ahora vengan a escuchar Lo que otras agrupaciones nunca han podido lograr Pues tenemos algo Que es difícil de igualar Es el ritmo tapascuero del conjunto cardenal Bueno mis queridos criticones No se me pongan bravos pero tienen que ser más objetivos ¿Ok? Si no les gusta esta gaita le doy el derecho a sacarla del día Esto si acaso la ponen para que mi gente la pueda escuchar Lo que a ustedes no les gusta es un tema espectacular Es que no la pueden criticar o payolear Prepárense criticones y ahora vengan a escuchar Lo que otras agrupaciones nunca han podido lograr Pues tenemos algo Que es difícil de igualar Es el ritmo tapascuero del conjunto cardenal Prepárense criticones y ahora vengan a escuchar Lo que otras agrupaciones nunca han podido lograr Pues tenemos algo A los Tony Verade Que es difícil de igualar Es el ritmo tapascuero del conjunto cardenal Bueno y en la lista que yo tengo de criticones Tengo alcohólicos, gays, consumidores y tracaleros Pa' que sepan Hay algunos locutores que reciben cobres de alguna agrupación Para que estos malhechones le den a los mismos buena posición Pero si estáis de primero Y se te olvida pagar A la otra semana Seréis su último lugar Prepárense criticones y ahora vengan a escuchar Lo que otras agrupaciones nunca han podido lograr Pues tenemos algo Que es difícil de igualar Es el ritmo tapascuero del conjunto cardenal Bueno para mis amigos de Frayita Record Que allá se iba a ser el primer hogar Lo que otras agrupaciones nunca han podido lograr Pues tenemos algo jubiloso Aquí tenés el burro ve Que es difícil de igualar Es el ritmo tapascuero del conjunto cardenal Y si no les gustó Pa' mi hijo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.